Bueno amigos, pues ya hemos llegado a Casas Grandes Son las 2 de la tarde y vamos a buscar en donde comer Saludos para toda la banda de aquí en Casas Grandes Para mi grandísimo amigo Eduardo Un chavo que está estudiando aviación Ya tiene su licencia para pilotear Cessna Un tipo de Cessna para fumigar Pero la tirada de él es pilotear avión Gire a la izquierda y la veje con el azul Continúe en la caña de Simacuana No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, nada que comer, chicos! Nomás que estos hoyotes están muy feos ¡Aviento ese hoyote! Bueno, después seguimos con el video Aquí es una calle, ¿verdad? Bueno, aquí lo dejamos Apagar códigos Apagar las luces Llevo la cartera, llevo las llaves Bueno amigos, quedamos en pausa Ya que salga, reanudamos el video